Sí, sí, nos ha servido para primero ir recuperando a algunos jugadores que estaban todavía ahí no listos, en el caso de Sarmiento, de John, lo hemos ido incorporando y han mostrado ya que están totalmente recuperados. Luego nos ha servido para que el profe Martiño no solo dosifique las cargas, sino haga un trabajo más individual con algunos jugadores que necesitaban ese volumen de entrenamiento. Nos ha servido para empezar también a introducir algunas variantes sobre el modelo madre del equipo y bueno, lo que ahora nos falta ya es solamente esperar, o sea, seguir las sesiones que nos faltan para el partido contra Santa Fe, pero en términos generales lo que hemos acá ya visto es que el grupo le ha caído bien esa pausa, ya tendremos que ver en el partido contra Santa Fe que tanto eso pudo haber afectado o no el ritmo que traíamos de juego. Pero también nos ha servido esta pausa para saber y dosificar porque después ya tenemos cuatro partidos seguidos. Así que todo el grupo está obviamente muy contento de estar conviviendo en familia como como ya esto se ha ido armando, por lo tanto, nada, esperar que no suceda.